Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre que les va a encantar. Súper fácil, delicioso, ideal para estas navidades. Lo pueden hacer para regalar, lo pueden hacer para vender o para disfrutar desde casa. Vamos a comenzar ya con esta receta. Esta receta es súper sencilla y les va a encantar. Vamos a estar utilizando nuez, galleta, leche condensada y un poco de vainilla. Y también pueden sustituir la nuez por algún otro fruto seco, por cacahuate. Lo pueden sustituir también por almendras y queda de verdad delicioso. Entonces voy a comenzar en un procesador agregando mi nuez y la voy a procesar. Así nos tiene que quedar que la procesemos finamente, pero sin pasarnos, porque si nos pasamos podemos convertir la nuez en crema de nuez. Porque empieza a salir toda la grasa, entonces es bien importante procesar lo suficiente para que quede molida sin pasarnos. Una vez que la tenemos lista, la reservamos. Y a continuación, así como está el procesador, no es necesario limpiar ni nada. Vamos a agregar aquí las galletas y también las vamos a procesar. Aquí si necesitamos que la galleta se haga en un polvito muy muy fino y la vamos a agregar a nuestro bowl. Y vamos a procesar lo que nos queda de galleta. Una vez que ya tenemos aquí nuestra galleta, vamos a agregar aquí también la nuez. Y vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes, a que se integren muy bien. Ya que los tenemos listos, vamos a agregar la vainilla. Volvemos a mezclar. Y vamos a agregar la leche condensada sin agregar toda la lata. Vamos a dejar aproximadamente una cuarta parte. Y al final vamos a ver si hace falta agregarla o así está bien con esta cantidad que agregamos. Aquí está ya lista y voy a empezar a integrar todo. Tenemos que formar una pasta que no esté muy húmeda, sino más bien firme y que tenga consistencia. Voy a agregar un poquito más. Voy a agregarla toda porque realmente sí, sí hace falta. A veces la nuez viene un poquito más grasosa y esa grasa nos ayuda a que se pegue. Pero en este caso sí, se necesita toda la lata de leche condensada. Pero es importante que lo hagan así despacito. Esta es la textura que les tiene que quedar. Una masa que está súper unida y a la vez está un poquito húmeda. Entonces tengo aquí un plástico y voy a empezar a poner aquí mi mezcla de nuez con galletas para formar un tronco. Más o menos estoy tratando de poner la misma cantidad. Y voy a enrollar y con el mismo plástico le voy a tratar de dar una forma circular y que esté pareja, que todo el tronquito esté del mismo grueso. Ya que lo tenemos listo, me lo voy a llevar al refrigerador aproximadamente por unas dos horas a que esté muy firme para ya decorarlo. ¿Qué variantes pueden hacer aquí? Algo importante. No les dije el tipo de galleta que estoy utilizando. Estoy utilizando galleta marvú, que es una galleta muy parecida a la galleta maría, pero tiene un sabor un poquito diferente. Y la verdad es que a mí me encanta. Pueden utilizar galletas como la Biscoff, que es muy especiada y muy navideña. Y también les va a quedar delicioso. Entonces aprendan a variar esta receta. Pueden hacer muchísimas versiones de esta receta, muchísimos sabores. Los pueden hacer más grandes, los pueden hacer más chiquitos, los pueden hacer inclusive en forma de bolitas y decorar con un corazón de nuez en la parte de arriba. Entonces existen muchísimas maneras de hacer esta receta y de variarla. Entonces me la voy a llevar al refrigerador para ya que nada más nos quede decorarlo. Ya está súper frío nuestro tronquito de navidad. Vamos a quitar el papel. Y lo vamos a poner en el platón o en la tabla donde lo vayamos a servir. A continuación con un tenedor vamos a rallar así un poquito simulando que es un tronco. Y enseguida vamos a poner un poquito de azúcar glas por la parte de arriba. Aquí tengo un poquito de nueces de corazón. Vamos a decorar con unas cuantas y también vamos a poner un poquito de romero y tengo aquí también un poquito de cranberry fresco que es súper, súper navideño. El romero lo va a perfumar porque el romero es muy invasivo, pero la verdad que la combinación de romero y nueces es deliciosa. Entonces le va a agregar un plus a nuestro tronco de nueces. Bueno y así queda ya esta belleza. De verdad que es un postre súper sencillo, delicioso. Es un postre que se puede considerar ligero y muy, muy fácil de hacer. Entonces lo pueden tener ustedes refrigerado y nada más sacarlo y decorarlo al momento de servir. De verdad que es delicioso, les va a encantar. Espero que disfruten muchísimo de esta receta. Y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo lo pongan de corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.